Ensayo general Bendita seas, discordia constante, vida, el pomo de las puertas y su tacto usual pueden no dar acceso a un templo vivo. Restos de historia somos o restos de edición que se contrastan y campan con su exceso de recuerdo y poder. Cuando mis manos colmen con anillos su hueco de ternura y acciones no cumplidas, bendita seas, discordia constante, vida, huera transigencia y ensayo general de soledades. Gracias. 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 Gracias.